Bueno chicos, hace unos días les traje como encontrar Among Us, cuantos se acuerdan de eso, pero no pudimos verlo o no lo vieron completo o como debería ser visto. Pues el día de hoy chicos, hoy lo vamos a ver como debe ser, hoy te enseño, te muestro y hoy, dígame, se me ocurrió algo, ¿quieren que hackee el mapa de Rainbow Friends? Si quieres que hackee el mapa de Rainbow Friends y, ojo chicos, escuchen bien, hackear el mapa para poder ver y encontrar cara a cara a la Among Us, el que está aquí, en esta parte de aquí. Pues si quieres que lo hackee para poder encontrarlo ahora mismo, deja tu like porque lo voy a hacer, ¿vale? Y me dicen, ay, ¿cómo vas a hackearlo? Pues vamos a tratar de meternos a ese lugar. Entonces chicos, dicho esto, comenzamos. Hay muchos secretos, les comento, hay muchos secretos que están escondidos. Queremos ver también los lugares, las puertas ocultas que podemos encontrar en el mapa. Esto nos viene muy bien el día de hoy chicos. Para encontrar el Among Us, recuerden que el Among Us está escondido justo donde sale Green. Green sale de esta parte y el Among Us está al final de este pasillo. Ok, esto lo traje un video anterior, pero no se vio muy bien. Ahora, para poder encontrarlo hay dos formas. Primeramente, de manera natural. ¿Qué quiere decir de manera natural? De manera sin poder hackear el mapa, ¿ok? Podemos solamente estirar la cámara aquí apegados, aquí. Estiramos la cámara así y podemos ver justamente estirando lo más que puedas el Among Us que está aquí. Pero no estoy satisfecho con esto chicos, yo no estoy satisfecho. Yo quiero estar aquí dentro, quiero entrar y agarrarlo, tomarlo. Miren, ¿me dará algún logro? ¿Qué opinan? Pero como pueden ver, es un Among Us de espaldas. Pero nosotros queremos verlo mejor, ¿cierto? Sí, quiero verlo mejor. Pues para verlo mejor, el Among Us sería mirando desde esta zona que está aquí. Justamente en las regaderas. Chicos, las regaderas. Estas eran las regaderas de los amigos Arcoiris. En estas regaderas, por alguna extraña razón, si no lo sabían, lo traje un 26 curiosidades o 20 cosas que no sabía de Raymond Friends. Y acá mismo lo dice, que ellos eran atados con estos, eran amarrados para bañarlos, lo bañaban, ¿vale? Nos pegamos aquí y justamente aquí ya podremos ver... Espera, hay que pegarlo bien. Aquí lo podemos ver perfecto, miren, miren, miren. ¡Miren! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Esperen. El Among Us... ¡Uy! Está difícil, chicos. ¡Ayuda! El Among Us estaría totalmente aquí, miren. Cerca, cerca, directamente, 100% real, no fake. ¿Ven? Nunca les mentí, chicos. Ahora sí, completamente real. ¿Te has impresionado? Pues ya sabes, quiero ver que ahorita muchísimos likes. Ok, entonces. Pero bueno. Este es uno de los secretos que muchos se dieron cuenta, muchos se enteraron, pero ahora es más fácil de verlo. Ahora me dirijo, chicos, a... Vamos, voy a hackear, no vamos. Voy a, voy a hackear el mapa para poder verlo directamente. Y recuerden también, otro, otra, otro dato curiosito, que también podemos ver a los personajes de... Acá como, como este, green, y podemos ver a Blue, justamente, que están en esta zona que está aquí, miren. ¿Ven? Aquí podemos ver a aquellos, miren, 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 acá abajo están. Es muy rarito como se ven, la verdad, pero se pueden ver, miren, acá está. ¿Ven? ¿Lo ven, chicos? Están ahí, en la esquinita. Se ve raro, ¿no? Se ven raritos, pero bueno, bueno. Es una curiosidad que quería enseñarles. Pero bueno, para poder hackear este mapita, el mapa, chicos, no podemos hacerlo aquí, porque este es el juego original, ¿ok? Tenemos que ir al juego donde encontramos la skin de Yellow y la skin de Pink. En ese lugar, sí podremos hacerlo. Entonces, chicos, nos dirigimos directamente para poder encontrar a la Among Us directamente frente a nosotros en nuestras caras. Bueno, chicos, ya me encuentro aquí en el server donde podemos probarnos las skins tanto de Orange, tanto de Blue, tanto de Green, los personajes de Raymond Friens. ¿Qué personaje te gustaría convertir? Pero acá podemos encontrar a la Among Us directamente, porque aquí hackearemos el mapa. Afortunadamente, en este server tengo este comando de administrador y eso me va a facilitar las cosas. ¿Por qué? Si yo le pongo así, en el server privado tengo comando de administrador. Ojo, chicos, no sé si tú te compras el server privado, no sé si te dará estos comandos, pero espero que a uno de ustedes me saque las dudas. Pongo Fly y ya puedo volar. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ay, ¿qué puedes hacer ahora? Pues vamos a traspasar el piso. ¿Cómo traspaso el piso? Pues le damos a la F. L, ay, ay, que me caigo. F, le damos a la R, F, R, traspasa. ¡Uy! ¡Ya, ya! Ahí no va, ahí no va. ¡Uy, uy, uy, uy! Entonces, vamos a bajar el volumen. No, vamos a poner esto. Y ya, chicos, ya hemos hackeado el mapa de Rainbow Friends. Ya podemos ver las cosas. Obviamente que esta es la copia idéntica del mapa. Y podemos ver, chicos, las cosas que están colocando. Por ejemplo, este es donde aparece púrpura. ¿Ok? Y a ver si vinimos por aquí. ¿Qué más encontramos? Mira, vinimos por aquí. Encontramos más cosas. Todo el mapa está oscuro. No sé si se podría poner de a día. Estaría genial. Pero este sería todo el mapa entero. Pero lo principal y lo que queremos es encontrar a la Among Us. En la Among Us lo encontraríamos... A ver. ¡Uy! Miren, chicos. La skin de Blue Yellow. ¿Cómo es esto? Pero, uy. ¿Y en Among Us dónde estará la Among Us? ¡Acá está, chicos! Justamente aquí. Y... Encontramos a la Among Us. Miren. Nosotros mismos, chicos, lo hemos hallado. Miren. Acá está el Among Us. Reto cumplido. Hemos conseguido el personaje. No, no lo hemos conseguido. Si no, lo hemos encontrado. Como dije. Esto se puede hacer en cérdidas privadas de juego de... De Rainbow Friend donde puedes conseguir las skins. Pero en Rainbow Friend normal no. Lo bueno que ya, por fin, chicos. Como es una copia, este, idéntica del mapa. Pues, encontramos a la Among Us. Y no es mentira. Es 100% real. No fake. Entonces, chicos. Díganme en los comentarios. ¿Qué piensan? Si pueden, vayan a probar los servers privados. Creo que están 10 Robux. ¿Ok? A ver si ustedes también tienen comando de mi truco. Yo sí tengo, ¿vale? Pero si ustedes tienen, díganme en los comentarios. Yo no estoy seguro. No creo que vayan a tener. Porque creo que esto cuesta comprarlo. Cuesta Robux. No estoy seguro. Pero pueden probar ustedes mismos. Pero bueno, chicos. Dicho esto, yo me despido. Espero que les haya gustado. Y si te gusta Rainbow Friend. Ahora comparte. Deja mucho like. Suscríbete. Activa la campanita. Que se vienen nuevos videos. Nuevas teorías. Y la actualización de Rainbow Friend capítulo 2. Que haré un stream especialmente. Para esperar juntos esa actualización. No, chicos. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!